Lo que hoy día estamos haciendo es acompañar a la inspección de la federación que al mismo tiempo está delegado por la Confederación Sudamericana de Básquez. Entonces, seguramente harán las recomendaciones que hay que hacer y si algo tenemos que seguir solucionando, lo vamos a hacer. Lo importante es que, ustedes están viendo que tenemos, yo diría casi un nuevo coliseo, con un piso flotante, hemos logrado hacer todo lo posible para que tenga una nueva fisionomía, tema de iluminación, todo, todo, ¿no? Entonces, si hay recomendaciones, reitero, vamos a nosotros a subsanar las mismas. Me tranquilizó cuando llegó el piso flotante, antes de que leí que estaba preocupado. Estaba preocupado porque lo más importante era tener el piso flotante. Ahora, mucho más aún, cuando el señor presidente de la federación aparentemente está dando su asentimiento sobre el trabajo que se ha hecho. Doctor, en cuanto a las pantallas, ¿se ha recomendado que se tienen que trasladar y ubicar detrás de los tableros? Todo lo que se pueda hacer y como recomendación hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, vamos a recomendar la parte técnica del gobierno departamental que lo haga. Están viendo que toda la gobernación está trabajando, ¿no? Allá afuera están los compañeros, acá adentro. Domingo nosotros hemos tenido que venir a trabajar. En sí, es un trabajo que no acaba. ¿Ha sido un tiempo récord, gobernadores? Sí, sí, sí. Muy, 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 muy corto el tiempo que hemos tenido. Aparentemente algunos decían que iba a ser en Tarija o en otro lado. No íbamos a estar conformes con ello porque con mucho merecimiento el club calero ha logrado ser campeón y no se podía permitir que se vaya a otro lado. ¿Vamos a tener un torneo de esta envergadura en Potosí? Estamos yendo más allá. El presidente de la Federación de la Asarción de Potosí ha pedido públicamente que el siguiente año que se juegan las elecciones sea en Potosí. Hablé con el doctor. Tenemos un 90, 95% ya de posibilidades de ser sede del sudamericano y establecidas categorías de elecciones. A todos, a todo Potosí. Gracias. El problema que teníamos era el piso flotante. El piso flotante, estoy parado delante de él, poco creíble por el tiempo, por el poco tiempo que había, se habían hecho gestiones a nivel internacional con empresas de Brasil, con empresas de la Argentina, de Chile, de Estados Unidos y efectivamente el mayor problema era el piso. Entiendo que se ha hecho una gran gestión, el gobernador, el señor gobernador ha hecho una gran gestión, ha conseguido el piso con alguna gestión, con alguna alcaldía del país. Entiendo que el piso está colocado, el problema mayor está subsanado, haremos una inspección de los detalles. Básicamente vemos que se han hecho las reformas en el tema de los tableros donde no se podían ver las faltas de los jugadores. Entiendo que ya las estoy pudiendo ver. Haremos el examen respectivo e intentaremos que esto concluya en las mejores condiciones. Una vez que tengamos el coliseo y se apruebe la realización de la versión, de esta versión de la Liga Sudamericana, el coliseo de Potosí estará homologado. Consecuentemente podremos hacer cualquier evento internacional en esta ciudad. ¿La fecha para recibir a lo que es respectivo? Llega el 19 en la noche o el 20, no está confirmado. El día de hoy hablamos con el veedor del torneo. Entiendo que se trata el brasilero que viene a hacer las veces de comisionado técnico, a ver que no nos falte nada. Pero básicamente se tomarán la decisión en base al reporte que emitamos ahora. Estamos viendo que lo más grande está. Reitero, tenemos una lista que nos han pasado que tenemos que constatar. Espero constatarlas y efectivamente enviaremos videos y fotografías de cada una de las cosas que nos piden. ¿Qué evaluación realiza del piso específicamente? Espectacular, una gran gestión. Creo que es de primer nivel. Es un piso norteamericano. Creo que reúne todas las condiciones. Es un piso homologado, certificado. La empresa ha sido certificada por FIBA. Consecuentemente no hay reclamo y todo lo contrario. Hay que felicitarlos por la rapidez y la eficiencia en haber traído este piso. Hay un tablero de repuesto. En caso de que se quiebre el vidrio que se ha dado en lugares y como tenemos la televisión en vivo para toda Sudamérica, efectivamente necesitan. Creo que el señor gobernador ya ha traído dos tableros adicionales. Consecuentemente el tema estaría resuelto. Pero todo eso lo vamos a constatar hoy en este momento.